¡Ha matado a mi jefe! ¡Eso no era parte del trato! Suéltame, tranquilo. Si te metes en esto, existen riesgos. Si hubieras hecho bien tu trabajo, no habría conseguido las grabaciones y estaría vivo. Es un desgraciado. Estás solo. No cuente más conmigo. Haré como que no he oído esas palabras. Son muy feas. ¿Sabe lo que significa matar a un policía? Si mata a un poli, está muerto. Y más si es el inspector. Si nos pillan, será el fin. En ese caso, que no nos pillen. No diga tonterías, doctor. Por su culpa saben que fue un médico. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué clase de degenerado es? Soy un cirujano. Corto a la gente. Soy capaz de hacer cualquier cosa que puedas imaginar con un bisturí en la mano. ¿Tú puedes hacerlo? ¿Puedes devolverle la vida a un muerto, Tariq? Porque yo puedo. Puedo hacer que un corazón que se ha parado vuelva a la tía. Y ahora, respóndeme bien. ¿Qué soy yo? ¿Qué quiere? Dime la respuesta. ¿Soy un degenerado? Uno muy estúpido. Incorrecto. Lo que soy es inteligente. Estudié seis años de medicina y cinco de cirugía. Pero eres demasiado tonto para entenderlo. Has fallado. Lo siento mucho. ¿De acuerdo? Suélteme ya. Bien. El asesino es Fatih. Era un trabajador de este hospital. Odea a muerte a Ali, a Sabia Ilul. Por eso haría cualquier cosa para vengarse de ellos. Encuéntralo. No lo entiendes, ¿no? Te estoy dando al asesino. Acaba con él y entonces nuestro trato habrá terminado. ¿Vale? No te oigo bien. Vale. Está bien. Muy bien. Genial. Anda, vete. Vuelve con tu amigo el policía. Ah, Tariq. No te estreses tanto. Es malo. Lo has rellenado todo, ¿no? Sí, sí, ya está. Firma aquí. Vale, listo. También tienes que firmar. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Gracias. Que vaya bien. Gracias. Es muy lindo, ¿verdad? Y tanto. Y muy amable. Espero que se quede a trabajar en nuestro hospital. Yo también. Mi hermana le dijo que no quería hijos y se quedó a cuadros. Me alegro. ¿Por qué me miras así? Por nada. ¿Te pasa algo? Dímelo. No sé. Puede que no entienda por qué le tienes tanto odio al Asaf. ¿No lo entiendes? Me duele mucho, Villán. Villán, me duele mucho el día, Villán. Tranquilo, cariño. Acabo de llamar al doctor. Ya viene. Es un esguince. No te preocupes, ¿vale? Me duele. ¿Dónde está el doctor? Muy bien. Vamos allá, César. Yo me encargo. Gracias. Ya está. ¿Qué ha pasado? Estaba jugando al fútbol y el pobre se ha caído. Hemos llegado a duras penas. Podría mirarle el pie. Solo será un pequeño esguince. Con un poco de hielo bastará. Veámoslo. Por favor. Intente quedarse. Por favor. Vale. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. ¿Le duele aquí? ¿Y aquí le duele? Mucho. ¿Y aquí? Sí, sí. Oye, mi padre ha muerto por su culpa. ¿Por qué no lo entiendes? Hay un enfermo persiguiéndole y haciendo locuras. ¿Qué culpa tiene de eso, Ali Asaf? Yo también me lo pregunto. ¿Le duele? Me duele mucho. ¿Y aquí? ¿Le duele? Me duele mucho, doctor. Por favor, tranquilo. Todo irá. Tiene una fractura de tobillo y una rotura del tendón de aquí. Tenemos que operarle. ¿Qué? ¿Operarle? De eso nada. Es Okai Tunch, ¿entiende? ¿Y? Es la estrella del popo, Okai Tunch. Tenemos conciertos. Estamos de gira. Tenemos muchas cosas programadas. No pueden operarle. Póngale hielo o algo, ¿vale? Okai tiene que estar bien mañana. Por favor. Okai. Te pondremos un poco de cielo y te pondrás bien. Ya verás. ¿Puedes levantarte? Por favor, haga algo. Me duele mucho. Por favor. Lo entiendo, pero tenemos que operarle. Enfermera, prepárele para la cirugía. Sí, doctor. Okai, levántate, por favor. ¿Le va a quedar cicatriz? Podrán dar mañana, ¿no? Te pondrás bien, Okai. Te dije que no jugaras al fútbol. ¿Yo qué iba a saber? Cuídelo. ¿Quién sabe lo que habrá hecho para ganarse un enemigo así? No creo que Aliasav sea inocente. Espera, espera. ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Estás enfadado conmigo? No, no estoy enfadado. Es solo que... ¿Qué? Da igual. Dímelo. A veces siento que no te conozco en absoluto. Sé que puede sonar gracioso. Pero parece que tuvieras un lado oscuro. ¿Cómo? El quirófano está listo. De acuerdo, ya voy. Debería haber frito las berenjenas. Están un poco crudas. ¿Cómo que frito, cariño? Somos médicos, no podemos freír tanto. Cuando se fríe, se convierte en grasa. No es saludable. Bueno, pero tampoco se puede comer así cruda. ¿Qué está crudo? Está muy buena. A mí me está gustando. Además, haces cirugías cerebrales. Cocinar no es nada para ti. Está deliciosa. Bueno. ¿Bueno? Escucha, en esta vida no hay nada que tú no puedas conseguir, ¿vale? Ya, lo que tú digas. Es mentira. El día que te conocí, te metiste un CD en el pantalón y te peleaste con el dueño de la tienda. Incluso ahí vi el gran potencial que tenías dentro. Lo sé, cariño. Ya. Ya lo sé. Mira, cualquier tontería que te propongas la consigues. Por ejemplo, si me dices ahora que dejas la medicina y que quieres montar una granja ecológica, te apoyaré igualmente. Ni en broma lo que nos faltaba. Bueno, creo que por faltar, sí que nos falta algo. Nos falta a un bebé. Cariño. Mira. Eres la misma de la que me enamoré en Mármaris. Serás una madre maravillosa. Está llena. Suficiente berenjena cruda. Voy a traer el café. Sí, tráelo. Cariño. Quiero tener muchos hijos contigo. ¿No quieres a una mini Ilul corteando por esta casa? Con esos preciosos y grandes ojos azules mirándonos. Sería precioso. Tú también lo dijiste una vez. Lo de ser madre. De hecho, me dijiste que sería muy buen padre. Pero tienes razón. Con todo lo que hemos pasado, entiendo que ahora no quieras tener hijos. Es lo mismo querer que poder, Ali. Yo no puedo ser madre. ¿Qué quieres decir con que no puedes ser madre? Claro que puedes. Tú mismo lo has dicho antes. ¿Cómo va a ser madre una persona que roba discos y se pelea con la gente? Mi vida. Amor de mi vida. Mira. Mírame. Mírame. Todo eso se ha acabado. Es el pasado. Ahora eres la mejor neurocirujana. Y eres una persona maravillosa. Bondadosa. Si tú no puedes ser madre, ¿quién va a poder? Mira. Te conozco muy bien. Sé que te va a encantar ser madre. No habíamos dicho que no hablaríamos de ello. Lo siento, pero hoy no estoy bien. No soy yo quien lo siente. Me he pasado con el tema. No quiero café. ¡Cierra el pico, mujer! ¡Vadad! ¡Vadad, para, por favor! ¡No me hagas daño! ¡Ya basta! ¡Me estás agotando la paciencia! ¡Cállate! ¡Cállate! Te vas a ir a esa mujer, ¿verdad? No pienso no sentirla. No te vas. Tendrás que pasar por encima. ¿De verdad crees que puedes detenerme? ¡Eh! ¡Contesta! ¿Puedes detenerme? ¡Aparta! ¡Aparta de mi camino! ¡No, por favor! ¡Quítate de ahí! Mamá, no llores, por favor. No llores. Se ha vuelto a ir. Se ha ido con esa mujer. No tengas miedo, mamá. Yo estoy aquí contigo. Te prometo que siempre estaremos juntas. Haré algo para ellos. Después de eso no podrán volver a verse. ¿Estás así por lo que te dije anoche en mi vida? He soñado con mi madre. Por eso estoy mal. Hacía mucho que no la veía. ¿La echas de menos? Pensé que estaba durmiendo y me tumbé. Estoy a su lado. Si me hubiera dado cuenta de que no respiraba, habría llamado a alguien para salvarla. ¿Quién es? Zeynep. Dime, Zeynep. Doctor, ¿por qué no me has dicho nada de lo que ha pasado? Creía que no habías venido porque te habías cogido unos días. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. Me estaba preocupada. ¿Está bien tu mujer? Sí, está bien. No te preocupes. No ha sido nada. Por cierto, Zeynep. Escucha. Me alegro de que me llames. No quiero dejar sola a mi mujer estos días. Claro, lo entiendo. Así que voy a pedirte algo. ¿Me traerías las grabaciones de las cámaras del hospital? En concreto, las del día en que ocurrió el incidente. Por supuesto, doctor. Te llevaré las grabaciones sin problema. Muchas gracias, Zeynep. Que esto quede entre nosotros. Eilun no puede saberlo. Vale. Quiero mantenerla al margen de esta investigación. De acuerdo. No te preocupes. Mañana te llevaré las grabaciones a tu hospital. No se lo contaré a nadie. Vale. Te lo agradezco. Nos vemos mañana entonces. Buenas noches. Buenas noches, Ali. ¿Qué quería? Nada, cielo. Estaba preocupada por lo que ha pasado. Cariño, no habrías conseguido salvar a tu madre. Si ella quería quitarse la vida, lo habría seguido intentando hasta conseguirlo. ¿Por qué ha tenido que llamarte ahora? Creía que pasaba algo. Llama cuando le da la gana. Bueno, le tiraré de las orejas. No te preocupes. No te enfades. Hablando de orejas. ¿Quieres que te cante una nana al oído? Dormirás como los ángeles. Ven, abrázame. Voy. No estoy entendiendo nada, te lo juro. No sé, ni que fuera el mismísimo presidente de Turquía. ¿Por qué se ha registrado con otro nombre? Vamos a ver. Ese tío es famoso, muy famoso. Si la gente se entera, el hospital se llenará de adolescentes descontroladas. Por eso vamos a llevar su caso en secreto, ¿entiendes? ¡Alp! ¡Alp! Oh, Kai Tunch está aquí, ¿verdad? ¡Ay! Soy súper fan de sus canciones desde siempre. No me puedo creer que lo tenga tan cerca. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué más te da? Madre mía, mira tu camiseta. ¿Por qué has venido al hospital? ¿Cómo que por qué, Alp? El grano Kai Tunch está en el hospital de mi prometido. Tengo que hacerme una foto con él. He venido corriendo, tengo que ser la primera. ¿Se puede saber cómo te has enterado de que está aquí? Tengo espías. ¿Espías? No me fío de dejar a mi prometido solo en este hospital. Ellos me dicen qué estás haciendo, con quién estás. Son mis pequeños pajarillos. Vale, amor, ya has visto con quién estoy. Ahora vuelve a la cafetería, ¿vale, cielo? Además, no quiero que estés aquí hasta que cojan a ese psicópata, ¿vale? Esma, Alp, tienes razón. No hagas que nos preocupemos por ti también, por favor. ¿Vale, amiga? Vamos. ¡Ah! Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. No se preocupe, la operación ha ido muy bien. Se marchará a casa en uno o dos días. Podré quitarme la escayola, ¿no? Tiene que llevarla 45 días. ¿Cómo que 45 días? En cuatro días tengo gira. Tengo 16 conciertos. Si no voy a poder darlos, ¿sabéis lo que tendré que pagar? ¿En serio? Solo le importa la indemnización. ¡Qué vergüenza! Si tan ocupado está, ¿qué hacía jugando al fútbol? ¿Usted es cantante o futbolista? ¿Verdad, Al? Sí, claro. ¡Ay, mira quién es! Recupérate pronto. Siento mucho lo que te ha pasado en el pie, pero no te preocupes. Estás en muy buenas manos. ¿Tú quién eres? Ok, soy súper fan tuya. Ya veo, ya veo. Ay, no sé qué me pasa. Tengo muchos calores. Pero soy la prometida de Alba, así que no me puede pasar nada. No hay de qué preocuparse. Solo quería hacerme una foto contigo si me dejas tener un recuerdito de este día. Claro, adelante. Vamos. Pero no la subas a las redes. No quiero que se enteren de que estoy aquí. No me lo veo, madre mía. Jamás. Venga, haz la foto. Haz la foto, vamos. No la hagas. Ay, estoy tan emocionada. En horizontal. En vertical, en vertical, vuelvo recto. Aquí no hay nada, doctor. ¿Qué hacemos? ¿Lo apagamos? Espera, espera. Voy a retroceder. Mira. Aquí hay un salto en el tiempo, ¿lo ves? Seguro que has traído todas las grabaciones. Sí, doctor. Trajé todo lo que había. Esto es lo mismo que vio el inspector Jetting. Entonces lo han manipulado. Si hay un salto en el tiempo es porque han borrado minutos de grabación. Ha tenido que ser la misma persona que mató al comisario, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Inspector Tariq, soy Ali Asaf. Tengo que hablar con usted. ¿De verdad? ¿Dónde está? Bien, voy para allá. Ha venido la policía. ¿Están seguros de lo que están diciendo? ¿Nadie sabe dónde está? No. No hay noticias desde hace un mes. No puedo creerlo. Selin, ¿podemos hablar? Es algo de la cirugía de las gemelas. Espera un momento, sultán. Luego hablamos. ¿Qué ocurre? ¿Han encontrado ya al asesino? Algo así. Ah, Ali Asaf. Parece que el hombre que buscamos es Fatih. ¿Fatih? ¿De dónde ha salido eso? El chico le amenazó abiertamente. ¿Por qué no nos dijo nada? No le di importancia. Fatih me amenazó porque estaba dolido. Pero jamás le haría daño a sus amigos. Encaja en el perfil que buscamos. Es médico y está enemistado con usted. Y lo más importante, no se sabe de él desde hace un mes. ¡Bajar! Dadme una venda limpia. Rápido, rápido. Una gasa limpia. Fatih. Pienso lo que haces, Fatih. ¿Ah, sí? Mira quién va a hablar. El médico que salvó a un asesino. Fatih. Fatih ya está. Fatih. No se acerque. Lo voy a matar. Fatih. El mundo es un lugar muy injusto. La gente hace cosas y nadie les hace pagar. Por eso tenemos que hacer justicia por nuestra cuenta. No hay otra opción. ¿Quién es Fatih, doctor? Fatih es un antiguo compañero. Culpó a Ali a Safia y Lul de la muerte de Bajar. Fue a un simposio en el extranjero. Y no se sabe nada de él. Ahora mismo es nuestro principal sospechoso. Sin duda. Me da igual. Tu hígado es compatible con el de tu padre. Lo sé. No pienso dárselo. ¿Me obligarán? No vamos a hacer eso. Pero el hígado es un órgano que se regenera solo. El trasplante no te hará ningún daño. No es verdad. Mientras ese hombre viva nos hará daño. No lo haré. Oye. Piénsatelo. No queremos que te arrepientas. Por muy malo que sea, sé que te quedarás devastado con la muerte de tu padre. Es mi hígado. Es mi vida. Si se lo doy o no, es cosa mía. Pueden dejarme solo. Escucha, Emre. Está bien. ¿Qué clase de hijo es ese? No lo entiendes. Si el chico no quiere dárselo es porque maltrata a su madre. Y si miente. A lo mejor lo hace adrede porque es un niño malcriado. Quizás está vengando de su padre por algo que no quiso comprarle. Espera, lo averiguaremos. Ven. Doctora, ¿y mi marido? ¿Has sobrevivido? Su marido está en la UCI, pero necesita un trasplante de hígado urgente. No le queda mucho. Lo sabía. Lleva meses incluido en la lista de espera. Se lo ruego. Encuentre un hígado para mi marido. El hígado de su hijo es compatible, pero no quiere. Se lo dijimos, pero no pudimos convencerlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Emre está enfadado con su padre. Dice que él la maltrata. No es así, doctora. Es solo un niño. Dicen muchas tonterías. No le hagan caso. ¿Entonces su hijo miente? Claro que miente. Mi marido es un buen hombre. Ahora está un poco irritable por la enfermedad, pero ya está. Nunca me ha pegado. Se lo pido, por favor. Doctora, salve a mi marido. Se lo ruego. ¿Cómo se hizo los moratones en el brazo? Esto es del accidente. Tienen al menos una semana. Le he agarrado el brazo con fuerza. Mire, no tiene por qué ocultárnoslo. Solo queremos ayudarla. No, doctora. Me caí la semana pasada. Le estoy diciendo la verdad. No haga caso a lo que dice un niño, por favor. Si usted lo dice.